Hola Rosa como estamos aquí por NBA Cluster vamos a girar una vuelta aquí por la compañía se llama Little Bank con la familia de NBA Clusters y los little ones allá atrás bueno dos familia grande sólo vienen dos de los pequeños pues vamos a ver cómo nos va los demás unos trabajando y el otro paseando por ahí pero nos fuimos para New Bromford no sé si lo prometí bien pero no nos vamos no podemos dejar de parar en el Bacchis aquí están qué pasa muchachos ya están listos mira qué emocionado Pan están acostumbrados a levantarse temprano ahorita no quiere ir a Bacchis y 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 ya estamos preparando, vienen varias semanas que van a haber varios shows primero vamos a ir a Colorado luego nos vamos a ir para Dallas y luego vamos a ir para California y luego para Las Vegas a otro show vienen varias semanas que vamos a tener varios shows y aquí vienen los gustos ya listos ¿Estás listos? ¿Estás listos? 19 galones 73 baros me imagino a la gente de California y hay que echar los sándwiches ahí de una vez 22 galones 73, 79 74 dólares prácticamente ahorita listo guys vámonos y 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 pero vamos a caminar vamos a ir a unas cavernas a caminar vamos a irnos pero adentro no y ahí nos fue una caverna aquí por el lado de san antonio austin y esto vemos que planeamos vamos a ir a un barbecue según que es el más grande oye si vamos a ir según que es el más grande no se de Estados Unidos o del mundo no se quiero hablar hay que buscar en google y ver cuál es el más grande barbecue pero he visto fotos y se ve picante donde están haciendo la comida el más grande seguimos una vez está lloviendo una de las cosas que me gusta de las carreteras de aquí por austin por san antonio es la carretera este no es para ir corriendo es para ir disfrutando las calles a un lado los terrenos los rancherías es muy bonito para ir despacio en esta carretera tiene muchas curvas peligrosas pero hay muchas rancherías aquí las bajadas y subidas las curvas muy bonito los terrenos bastante rancherías bastante monte terreno aquí hay lluviosas para ir más despacio imagínate ir a patinar allá por esta carretera no 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 el año pasado el año pasado fue en este año no? con la congelada que hubo fue este año no? este año 14 de febrero este año andábamos aquí por Austin por Austin? ajá se llama Kalahari y estuvo feo eso imagínense estas carreteras estas curvas así no me acordé ni de la cámara esa vez muy poco grabamos pero esa vez no ni me acordé de la cámara porque pues iba bien asustado estaba bien congelada las carreteras imagínense esta carretera miren congelada se patinaba el vehículo así para arriba no importa si es 4x4 se patinaban los carros íbamos como a 3 millas por hora para arriba está bien peligroso mira esta subida así con hielo si estaba peligroso era hielo negro estaba una capa de hielo negro pero fuerte los carros se patinaban se patinaban miren las bajaditas era un terror la verdad iba con mucho temor quedaba mi familia aquí mira esta bajada así también bien fea bueno bonito porque hay que ir despacio pero con hielo algo muy peligroso que hicimos en salir de este hotel ese día pero todo bien llegamos con bien nos tardamos una normalmente para llegar ahí son 2 horas y media nos tardamos 8 horas o más si es que no más de 8 horas porque íbamos 3 millas 5 millas lo máximo que llegamos a manejar son 5 millas por hora hasta que salimos allá por herces ya las carreteras estaban más las habían les tiraban estaban tirándole arena con sal creo una tierra especial que tiran de ahí para adelante fue donde avanzamos pero lo contrario aquí no avanzábamos entonces una pesadilla fue una pesadilla estuvo muy feo pero vamos venimos ahorita ya que no hay congelar que no está congelado ni nada esto lo venimos manejando como decía es muy bonito los terrenos aquí los tornados de Austin están andando bien estas están las carreteras vamos rumbo a un un restaurante de barbecue que dicen que está muy sabrosa vamos a ver qué tal no sé si es el más grande pero sí he visto que se ve bien la comida ahí vamos a ir a ver mientras seguimos con el video ya vamos a ir con el siguiente vamos está muy bonito ahí este no sé cómo le llamarán este pedazo aquí pero está muy bonito se cansa a ver montañas, bueno pequeñas, lomas como quieran decir un mountain view, mira aquí o es como un hotel ahí es como un hotel ahí se ve muy bonito y aquí se quiera un hotel unas bajadas aquí imagínate esta que yo no me he visto yo no me he visto es muy raro que alcance a ver montañas aquí en Texas bueno aquí en el área de la zona es muy raro que alcance a ver montañas las ciudades a ver aquí los que ya se ven los colares no son nada hasta los tuyos espectacular a mí también pero si son montañas estamos pasando un pueblito está bien bonito mira esta pequeña ciudad oh my god mira que bonita vende pura planta de cactus y todo eso es muy bonito oh my god aquí vienen las bajas a caminar está lloviendo mi amigo ay no está bien bonito ¿cómo se llama el lugar? hay una ¿y aquí cómo se llama? no sé porque tampoco pero está bien bonito está bien bonito muy bonito, gusta mucho mira y aquí está el río abajo oh wow aquí está bonito para venir a comprar y estar muy bonito y tal ha de ser bonito y en navidad a lo mejor hay que ver con tele tele y todo hay aquí no sé si quieres a la derecha si quieres seguir esa calle aquí este es muy bonito Este es el downtown Ahora la cosa que se encuentra uno tiene Muy bonito Vamos a acercarse a ver, ya vimos las cubas allá Y aquí en el otro lado se miraban las cubas Estaba abierto, ¿no? Estaba abierto, ¿no? Chulé 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 Aquí parece como colorado, ¿no? Con las montañitas, pero... Porque California tiene montañas, pero muy secas Y tanta vegetación Mira aquí la orilla, ¿cómo se ve el corte? ¿Dónde cortan? Donde cortan, solo donde... ¿Y esta de qué? Aquí como zumbare Te esperaba en la suerte No ¿Van a esta cartera que venía? ¿Ya sabes de los que ya no? ¿No? ¿Por qué estamos aquí? No ¿Por los servicios que teníamos? Bueno Jajaja No van a jugar en esta cartera Hola Can, ¿quieres decir algo? Hola Gracias Subscribe ¿Tú que querías dar las plantillas de wax? ¿Puedes ir al parque? ¿Puedes ir al parque? ¿Puedes ir al parque? ¿Puedes ir al parque? No, no sé por qué es ahí, por favor No, no es el parque 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 ¿Está bonito también, amor? Algo diferente Finalmente, nos llevó casi una hora ¿Qué es lo que te gusta? ¡Excusa! Mira, y puedes usar todas las tazas como un relleno Bueno, llegamos al restaurante BBQ Vamos a ver qué tal está Dice que voy a probar uno También los vinos Porque es un viniero también Un viniero Bueno, vamos a ver qué tal está Vamos a ver qué tal está He visto fotos Se ve bien bonito La cocina adentro Bueno, o donde están cocinando Ya huele a... Huele a barbecue Ya es de aquí Wow Reward el perro Si 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 Hola Hola Algo muy pequeño Para lavarse las... Muchas gracias Muchas gracias Lo siento Para lavarse las manos Y pues, vamos a ver qué es Ahí está la cocina Ahorita revés a grabar Vamos a ir a ver la... Donde nos vamos a sentar Bueno, aquí está Nos sentamos aquí ¿Viene el mesero aquí o vamos a ir allá a ordenar? A ver qué se lo va a ver si hay que hacer Ok Si, solo voy a grabar tantito ya A ver qué se lo va a ver si hay que hacer Ok Si, solo voy a grabar tantito ya Mi vista, solo voy a grabar tantito por lo menos ¿Ves ese po así word? Oh wow Eh Lame Lame Muchas gracias Más Ministros si esta grande pero no muy muy rica esta comida ahí esta grande la cocina todavía tiene gente trabajando allá y es donde una parte de los donde cocina la carne a fuego lento a puro carne ahumada barbecue y vi que tenían allá afuera otros barbecue pit allá afuera donde están haciendo comida también creo que esta es nada más es para mantenerla caliente muy muy bonito bueno se los recomiendo aquí si quieren venir bueno se los recomiendo se llama salt lake cellar creo no sé si lo dije bien pero ya se los recomiendo aquí está la comida hola mis también el menú la silla es estilo rancho bueno creo que no es el restaurante más grande que hay de barbecue pero si está delicioso se lo recomiendo tiene los juniors y clúster mises y clúster aquí están y se ve sabrosa la comida y la verdad lo recomiendo mucho está muy sabroso bien recomendado cuando se anda por el área de aquí de austin se los recomiendo se llama de salt lake ahí está 100% recomendado muy delicioso la comida te gusto? te gusto? y este salso no? no? que me caen los pantalones loco jaja jaja y era que era? yo creo que es para probar el vino? yo creo que es para probar el vino? yo creo que no ah! 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 ¿El viejo o este? ¿Cuál es este? Este tiene su nombre, se llama Jorge y no estoy viejo pensé que había dicho el viejo este ¿Te gustó mi amor? ¿Recomendado? Ya Hoy vamos a poner la dirección para que se venga a dar una vuelta Háganlo con dolor de espalda ¿Dominga? ¿Sabes quién es Minga? La mujer de Minga Minga es la mejor de Minga Bueno, estuvo muy bien Ahora para la casa para ir a trabajar ¡Vuelve a trabajar! ¡Vuelve a trabajar! Ya quiero trabajar Bueno, fue un placer Espero les haya gustado el video ¡Cuidense! Estamos, somos PA Cluster y esta es una de las aventuras que tenemos y esta es una de las aventuras que tenemos